Todo comunica, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos vestimos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo nos expresamos en redes sociales, todo comunica y todo significa algo. Hola a todos, yo soy Linda y me da mucha alegría volvernos a ver una semana más en este canal. La entrevista de trabajo es un momento decisivo en la vida profesional de una persona. Es aquí donde cuenta todo, cómo te desenvuelves en la entrevista, tus conocimientos, cuáles son tus actitudes, cuáles son tus gestos, incluso la forma en cómo te vistes. Si bien es cierto que no deberíamos juzgar a las personas por cómo están vestidas, también es cierto que todo comunica. Cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos vestimos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo nos expresamos en redes sociales, todo comunica y todo significa algo. En una entrevista de trabajo queremos mostrar que somos capaces para ese puesto, que conocemos bien el tema para el que nos van a contratar, pero también necesitamos mostrar confianza, seguridad, que somos personas confiables, que la empresa puede depositar su confianza en nosotros y que nosotras somos las candidatas perfectas para ese puesto. Quizás estás empezando tu vida laboral y hoy te quiero hablar de algunos consejos que te pueden servir a la hora de vestir para una entrevista de trabajo. Quizás pasaste mucho tiempo en un empleo y ahora quieres un nuevo lugar, un nuevo campo para desenvolverte y necesitas prepararte para una entrevista de trabajo. Sea cual sea tu caso, en algún momento de tu vida estos consejos te van a servir. Y para empezar, primero debes definir el tipo de empresa en el que vas a trabajar. Si es una firma de abogados, una empresa que se dedica a las finanzas, a la auditoría, a la contabilidad o si vas a aplicar para un puesto de gerencia, debes saber que debes vestirte de forma formal y elegante. Pero si es una empresa más de corte creativo, puede ser una agencia de publicidad, un medio de comunicación o una empresa de desarrollo de software, el tipo de vestimenta que debes usar es más casual formal. Y ya vamos a ver cómo se componen cada una de estas. Para el primer tipo de empleo, vamos a empezar con los colores. Y tus aliados van a ser los colores neutrales, como el negro, el blanco, el gris, el beige. Todos estos te van a dar un look más sobrio y elegante formal. Y por eso, en tu closet debes tener como básico básico siempre una camisa blanca y un pantalón negro o de alguno de estos colores, que te van a servir para esta entrevista de trabajo. Si no eres mucho de pantalones, quizás te puede servir una falda que sean de estos colores. Pero eso sí, debes tener en cuenta que la falda debe estar dos dedos de tu rodilla más arriba o sobre tu rodilla, pero no más abajo ni tampoco más arriba, porque eso puede dar una impresión equivocada sobre ti. En este tipo de looks, para este tipo de trabajo, también puedes usar ternos completos. Puede ser negro, puede ser beige, el que a ti te guste, los colores que a ti te gusten y que te sienten bien. Los zapatos y el bolso que uses también deben ser de colores neutrales y los vas a combinar de acuerdo al look que armes con la ropa. Debes usar zapato cerrado. Evita usar sandalias o zapatos de plataforma, porque generalmente estos son para fiesta o para la noche. Aquí lo que necesitas son zapatos sobrios, muy formales. En el tema de los zapatos, estos pueden ser nuestros mejores amigos o nuestros enemigos. Debes tener en cuenta que necesitas usar zapatos muy cómodos. Usa un zapato que te quede bien, que tenga un taco que sea cómodo para ti. Si el zapato te incomoda, créeme que se va a notar. Y en una entrevista de trabajo, lo que menos queremos es que eso se note, que nos vean inseguras, que nos vean incómodas, más bien todo lo contrario. Y por eso es que el outfit que utilicemos, el look que llevemos ese día, tiene que darnos mucha comodidad y mucha seguridad y verse bien también. Entonces, aquí un zapato negro clásico o un zapato nude clásico como los de estileto van a ser muy buenos para ti. Mientras que en el tipo de trabajo de corte más creativo, puedes jugar un poquito más con los colores y con los diseños. Ya no regirte solo al negro, al gris, al blanco, sino que puedes jugar. Puedes usar una chaqueta cuadriculada o de un color diferente, como palo de rosa, un celestito bajito, que te dé como un poco más de luz, de vida, que vaya acorde a este trabajo creativo. Tampoco te vayas por los colores como muy llamativos, como el verde o el anaranjado fosforescente. Si es cierto, llaman la atención. Pero lo que queremos es dar seguridad, mostrar confianza, comodidad e incluso, algunas veces, hasta paz y tranquilidad. Asimismo, también puedes jugar con el diseño del pantalón, puede ser uno de tela cuadriculado. También puedes usar un vaquero negro que te quede muy bien, que sea de tu talla. También puedes jugar con los zapatos. Puedes usar los elegantes estileto que usaste para el look elegante y formal o puedes usar algo un poquito más cómodo como los zapatos Oxford. En este tipo de empresa puedes jugar un poquito más. Tienes un poquito más de libertad. Pero eso sí, no te olvides que debes ir casual, que asimismo debes mostrar seguridad, confianza y el outfit que lleves ese día va a ser un aliado para ti. Una vez que definiste a qué tipo de empresa te vas a presentar en la entrevista de trabajo y qué tipo de trabajo vas a tener de ahora en adelante, es importante hablar de consideraciones generales para ambos tipos de outfit. Y empecemos por los accesorios. En ambos casos es importante usar accesorios muy discretos, pueden ser minimalistas, que no llamen mucho la atención y que se vean formales y elegantes. En ambos casos. Aretes pequeños, collares muy discretos, anillos que no sean como muy grandes y escandalosos. Deben ser un complemento, que hagan pensar a la otra persona, que sí, que pensaste en los detalles, hasta en los accesorios, que te hacen ver más linda, que te dan un look más sofisticado, pero que tampoco sean escandalosos. Por eso debes usar accesorios muy discretos. La ropa que uses para cualquiera de los dos casos, debe estar bien planchada y súper limpia. Es importante que el día anterior puedas seleccionar la ropa que vas a usar, puedas revisar que esté súper limpia y que puedas darte el tiempo de plancharla muy bien para que no haya ninguna arruguita y puedas ir impecable. A esto también le sumamos los zapatos. Deben estar muy, muy limpios. Recuerda, hay personas que solo se fijan en el zapato que llevas. Y no quiero decir que se fijan en la marca o en el diseño, sino que se fijan en que estén limpios, que estén impecables. Y puede ser que la persona que te entrevista pueda ser una de estas. Así que es mejor prevenir antes que lamentar. Hablemos ahora de las uñas. Sí, porque estas también son importantes. Debes tener en cuenta que deben estar bien cortadas, limadas, súper limpias. Y si vas a pintarlas, evita usar colores escandalosos y llamativos. Si no, que vayan de acuerdo a tu look. Que sean complementarias a esto. Sobre el cabello. Tampoco es necesario que vayas a la peluquería y te hagas un mega peinado para la entrevista de trabajo. Si no, hazte un peinado muy sobre. Puedes alisarte el cabello, hacerte unas onditas. Que se vea que sí, que te peinaste, que te preocupaste por eso, pero que tampoco pusiste todo el esfuerzo del mundo para peinarte. Y el maquillaje. El maquillaje debe ser muy natural, como para el día a día. Puedes usar un labial con tonos nude, que no llame mucho la atención tampoco. Y hasta aquí llega este video. Espero que estos consejos te puedan servir. Que los puedas aplicar cuando tengas tu entrevista de trabajo. Hice este video porque se me vino a la cabeza durante esta semana que cuando yo estaba empezando en mi vida laboral, cuando tuve algunas entrevistas de trabajo, yo busqué en el internet y en YouTube, me parece, muchos videos sobre cómo vestirse para una entrevista de trabajo. Porque quería estar preparada en todos los sentidos para mi entrevista de trabajo. Que salga bien, que salga perfecta. Y sí, es valioso tener como este tipo de guía a la hora de ir a una entrevista de trabajo. Si te gustaron estos consejos, si lo has aplicado en una entrevista de trabajo, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, dale like. Si te parece útil, por favor, compártelo. Y no te olvides de suscribirte. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.